Creados a través de un proceso de UX nativos en el lanzamiento 12.1.22.10, esta funcionalidad es totalmente gratuita para quienes ya son clientes de TOTUS Backoffice Línea Proteus. Los dashboards contienen tarjetas y gráficos que ayudarán de alguna manera simple y ágil en la gestión de la información estratégica de su operación y toma de decisiones. Tenemos la visualización de datos para los módulos de compras, inventario, facturación y finanza. Accesible desde dentro de ERP y todo en tiempo real. Podemos crear las tarjetas y gráficos con información predefinida con flexibilidad de filtros de periodo y sucursal a considerar e incluso de qué tipo de información mostrar. Tenemos los detalles de cada registro con los elementos enumerados y la posibilidad de extracción de datos en formato de hojas de cálculo. No pierdas más la oportunidad para aprovechar esta nueva versión para la toma de decisiones con información sobre su negocio como nunca antes lo había visto. Si quieres saber más sobre esta solución empresarial, contáctenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.